Por primera vez se aprobó la integración de mujeres en cargos titulares del Comisariado Giral de Santa María de Sachila, localidad de los Valles Centrales de Oaxaca. Soledad Macés Vázquez, Hermelinda Coronel Solano, Malena García Lázaro, Aurelia Lilia Solana Martínez e Ignacia Cantón, quienes anteriormente habían tenido participación en las asambleas, forman ahora parte de esa representación de los núcleos agrarios. De ellas, dos son propietarias en los cargos de secretaria y tesorera y las otras cuatro suplentes en el Consejo de Vigilancia. Entonces, como mujer estar en esta planilla representa un cargo muy fuerte, porque tenemos que demostrar, hacerle saber a la gente que podemos llevar el cargo que muchas veces había sido solo de los hombres. Entonces, como mujeres representamos la responsabilidad, la cordialidad, la disciplina y sobre todo que podemos caminar de la mano con los ejidatarios. Soledad Macés Vázquez señaló que siempre han pensado que el hombre puede hacer más que las mujeres. Pues la desigualdad entre el... siempre han pensado que el hombre ha podido más que las mujeres, pero ahorita la mujer campesina a veces es duro el trabajo que ellas desempeñan y vemos que sí podemos demostrar ahorita que estamos acá al frente, junto con ellas hacer unos grupos para ver el reto que podemos ir proyectando acá en el transcurso del trienio y cómo estar representándolos. Optimistas, sus compañeras también coinciden en que trabajando en equipo es posible fortalecer el trabajo del Comunicariado Ejidal para el bienestar de la comunidad ejidal. Una cifra de así de mujeres no lo puedo decir, pero sí hay más participación de mujeres en las asambleas, a veces en los recorridos van las mujeres, pero ahí van también más los hombres también, pero dentro de las asambleas son las mujeres las que más participan. Y me toca andar en el campo con el que anda deslindando, deslindando los terrenos, los lotes y andamos pues así en el campo. Pues la verdad es que pues como yo he trabajado en el campo, me ha gustado sembrarse y sembrar cualquier clase de semillas que sea y pues ahora es primera vez que me ha tocado estar en este lugar y pues como sí me gusta trabajar, pues sí me gusta en lo que me tocó. El presidente del Comisariado Juvenal Aguilar consideró que la inclusión de la mujer es imperativo, toda vez que siempre han tenido una participación activa y nunca una representación de la toma de decisiones. Mencionó que algunas de ellas no solo trabajan en el campo, sino han incursionado en otras actividades profesionales y su aportación será relevante. El periodo para el que fueron electas es de 2018-2021. Con imágenes de Jenny Sánchez, producción de Vicente de la Cruz, Agencia Cuadratin.